Gracias, Ricardo. ¿Vas a pasar a ver qué me veo? Vamos a... ¿Nos hacemos con nosotros los hombres? Para... Para tener... No, 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 no. No, no. Vamos a seguir haciendo esto, vamos a ir ordinados todos. ¿Mano? ¿Con pie y con mano? ¿Verdad? Yo, en cierto momento, no vas a ser cómoda. ¿Con qué mano nos ha ido? ¿Con qué? ¿Con el derecho? Si, ya sé, son los que... ¿Derecho? Si, ya sé. ¿En el derecho? ¿En el derecho? Sí, claro. Ahí quedamos fuerte, así. Está. Sígueme. ¿Con mano? ¿Derecha? ¿Y izquierda? Derecha. con derecha, izquierda, con izquierda. Una, dos, tres. Ay, pero con mi... A ver, ¿va a ser lento o va a ser rojo? Derecha, izquierda. Lento. Una, dos, tres. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Cierren los puños. Eso, cierren los puños. ¿Hace van a terminar?